A ver, a ver, a ver. Mira, mira... Ya va, calia, ya va. Verga, mira el poco de chamu que agarraron, weón. Mira, vale. Mira, este como que lo coñasearon, ve. Ay, Dios mío. Weón. Se están llevando hasta un señor, weón. ¿A quién lo piden a quién? Ay, mire lo que están viendo ahí, todo lo que tenían ahí. Permiso. Ay, Dios mío. Por eso es que mi sobrina me avisó. Tía, no salgan mañana. No salgan mañana, tía. Venga. Ese vino es la guardia. No, no sé si son delconas estos vivos.